Muy buenas chavales, aquí Adri Garciana 2424, os traigo un nuevo vídeo en mi canal de cómo tamear un giganotosaurio Necesitaremos unas tres puertas colosales, veis, estoy intentando meterlo, pero ahí he fallado Yo os aconsejo tamearlo con carne de cordero, que es con lo que menos se tarda, tardaremos una media hora y mejorará la efectividad Y si no tenemos carne de cordero, pues carne prime o carne normal Necesitaremos bastante, muchas, muchas, muchas flechas narcóticas Muchos narcóticos, porque este bicho hijo de puta se despierta muy rápido Y bueno, espero que os guste este vídeo, disfrutadlo, dadle a like si no estáis suscritos Espero que os guste, nos vemos en el próximo vídeo, adiós ¡Gracias! 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 Here we go again 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 Here we go again